Dígate tú, cuando no será mi hija, mi sol no morir, yo también, así que yo te quiera, de verdad, pero yo solo por él, pedacito al sol, porque nunca está bien en los días, por aquí contigo, y en esta me va a ser el sol, para ver el sol. Gracias.